El Secretario General Ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana, OUI, David Julián, acompañado por todo el Comité Directivo, representantes de Perú, Colombia y México, llegaron hasta la Universidad de los Lagos, en Osorno, para participar de dos intensas jornadas de trabajo. Es primera vez que esta agrupación internacional, que convoca a más de 350 universidades provenientes de 28 países, desde Canadá al sur de Chile, se reúne en Osorno. Tenemos como un marco de acción el fortalecimiento en red del conjunto de universidades, sean estas públicas o privadas, que hoy día cumplen un rol importante en las Américas. Este Comité Ejecutivo está integrado por cuatro programas que hoy día se reúnen, planifican el trabajo del año. Yo me integro como Vicepresidente General de la OUI y como Vicepresidente de Países Andinos. Yo soy parte del Comité Ejecutivo, luego continuamos después de estos dos días de trabajo acá en Osorno, a Santiago. La Organización Universitaria Interamericana potencia el trabajo de todas las universidades en alianzas, beneficiando los intercambios académicos y estudiantiles. El propósito de la OUI es fomentar la colaboración a nivel universitario, pero a nivel de alta dirección, a nivel estratégico, para que nosotros a través de eventos pertinentes sobre temas de internacionalización, de desarrollo social, de compromiso social de las instituciones o temas de gestión universitaria, reunir a universidades para que entre ellas también desarrollen otras iniciativas de colaboración. Y en cuanto a la internacionalización de los programas de postgrado de la Universidad de los Lagos, ¿por qué se deben internacionalizar? Hoy día si uno quiere acreditar por más de un cierto número de años, tiene que internacionalizar. ¿Qué significa eso? Tiene que proponer intercambio de estudiantes, intercambio de profesores, cotitulación de tesis, equivalencia en los diplomas, permitir a un alumno tener dos títulos por los mismos estudios. Así que es dar un sello de calidad a los programas de postgrado. En tal sentido, ¿cuál es el énfasis que la OUI otorga a los programas de postgrado? Y lo que se está pidiendo ahora es pensar en un nuevo tipo de postgrado, especialmente si queremos vincularlo con el desarrollo sostenible de las regiones. Un nuevo tipo de postgrado multidisciplinar y un postgrado, quizá, quitarle el énfasis. Y voy a decirlo, que además hay una cuestión no solo de énfasis, sino de prestigio. Consideramos como de mayor importancia al postgrado de investigación que a postgrados profesionalizantes. Pero cambiar la mirada, cambiar la mirada hacia postgrados profesionalizantes, pero que se aboquen a problemas reales de las regiones. El mensaje final del encuentro establece que cada universidad tiene sus propias fortalezas, sus áreas de oportunidades y espacios que pueden aún desarrollarse, con estrategias de cooperación interamericana.